Paloma errante Esa no, mi primo A los amados de la novia, de cada corazón de esa novia Y a Dios de esperanza, si señor A Dios por venir en la carita Con el calor que va adelante Sin rumbo, fijo, sin dirección Pero incluso los ríos y madres Siempre han abrigo mi protección Desde la norte, cual rumbo y envió Crucé la patria donde nací Gracias a mí, voy a ir, ya hay consuelo Que más no es todo, pobre de mí Listo, abelito, listo, abelito Con el calor que va adelante Listo, abelito, listo, abelito, listo, abelito, listo, abelito O a Dios de la novia, abelito, listo, abelito, listo, abelito, listo, abelito, listo, abuelito, le digo Que yo no soy solos y padecer Porque a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo querés Me desvistan de banco sin ti Y en este mundo solo querés Con mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Había mis padres y me engañaron Fui quien se muera por mí Pero así era mis soluciones Para que calme y a mí sufrir Ay, tú se esperen a los diablos Dame la calma y el porvenir Lo siento, rey Déjame hablar De la calma y el porvenir No es ni la calma y el porvenir Y la calma y el porvenir